Música Esta es la peregrinación número 12 de los peregrinos de Nazareno que comenzaron en el 2001 2001 así vamos contando 12 y va desarrollándose no solamente en adhesión de gente porque son casi 400 kilómetros sino en profundización en la experiencia espiritual todos hoy podemos decir como decíamos anoche en la misa de la caldera porque un poco la humilidad fue la conversación sobre la experiencia que era un verdadero retiro espiritual en donde hay muchos momentos en donde cada uno en su conciencia personal reflexiona sobre su vida experimenta la ayuda de los demás y sabe proyectar esta peregrinación como un símbolo de la vida entera y de la vida en iglesia y en comunidad Bueno una cosa es contarte otra cosa es que vos lo vivas hay tres días por ejemplo de sacrificio que por ahí muchas veces capaz que vos vas a querer abandonar porque el tercer día hacemos 60 kilómetros en un día entonces ahí vos tocas el arrepentimiento a fondo entonces si verdaderamente lo querés seguir al Señor bueno va a continuar hay que tener la fuerza de voluntad que es lo que y la fe digamos que es lo que motiva que no se abandone digamos esta peregrinancia nadie se da por vencido gracias a Dios se propusieron y así ese objetivo se está logrando digamos de cada peregrino cada uno de nosotros la peregrinación de la vida en la peregrinación del trabajo y en la peregrinación de este camino hacia la patria celestial Amén Amén